Es noticias, información, música, entrevistas, escúchanos en nuestro aplicativo móvil. Once de la mañana, 45 minutos, amables oyentes de Montería Radio 38 grados en la Costa Caribe colombiana, Colombia y el mundo, bienvenidos a una nueva emisión de este servicio informativo que todos los días los acostumbramos hasta las 12 y 30 del mediodía. Hoy es martes de no circulación de motocicletas en la ciudad de Montería, 7 de julio de 2015, Master Central, Robin Ramos, la compañía periodística de Jorge Padilla, Luis Darío Díaz, aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago, bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago, es Montería Radio 38 grados. El ex ministro, el ex senador, ex embajador, el escritor, una historia viva de Córdoba, el liberal Edmundo López Gómez, falleció. Este cordobés de reconocida trayectoria política murió esta mañana en la clínica Reina Sofía de Bogotá, donde permaneció internado durante varios días. Su cuerpo será velado en la funeraria Gaviria de la capital de la república y su cepelio también se realizará en Bogotá, donde viajarán amigos, familiares y seguidores. El abogado de San Andrés de Sotavento, Córdoba, fue confundador junto a su hermano Olivardo, del movimiento Mayorías Liberales que durante décadas ha ostentado y sostuvo el poder en el departamento de Córdoba. Su vocación política la heredó de su abuelo Teófilo López, seguidor y amigo del general Rafael Uribe Uribe, quien marcó la pauta que luego heredaron los hermanos López Gómez, Jesús María y Libardo, Edmundo y su sobrino, el ex senador Juan Manuel López Cabrales. Trascendió fronteras regionales y empezó a marcar la pauta en las grandes esferas políticas en Bogotá. Fue ministro de Comunicaciones en 1987 y de Justicia, embajador de Colombia en Rusia y escritor de varios libros en los que analizaba la política colombiana. Pese a ser un liberal acérrimo, fue uno de los bastiones rojos que apoyó la candidatura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que lo distanció un poco de su sobrino Juan Manuel López Cabrales. Estaba casado con Cristina Méndez, fallecida hace poco tiempo, de cuya relación hay cuatro hijos, entre ellos Miguel López Méndez, quien fue gobernador encargado de Córdoba y aspirante a la Cámara de Representantes. Se ahogó. Desde hacía varios años, López Gómez se había radicado en la ciudad de Bogotá junto a su familia y venía esporádicamente al departamento de Córdoba, región que siempre le profesó respeto y admiración. Paz en la tumba del exministro, el ex senador, el ex embajador, el escritor, la historia viva de Córdoba, el liberal Edmundo López Gómez. Antes de ser internado, Edmundo López Gómez hizo un último pronunciamiento ante los medios de comunicación y lo hizo precisamente analizando sobre el proceso de paz. Del que dijo, debe regirse por un derecho internacional humanitario, le dijo a los medios nacionales en la ciudad de Bogotá, el hoy fallecido Edmundo López Gómez. Yo creo que el partido ha debido tomar una posición clara, terminante, en cuanto a exigir que el proceso de paz se rigiera por el derecho internacional humanitario, que fuera la premisa para poder sentarse en la mesa de negociaciones. El compromiso de las partes en conflicto a cumplir con el derecho internacional humanitario. No lo hicieron. Y el pueblo colombiano por eso no ha prestigiado con su apoyo ese proceso, sino que está descontento, porque no puede concebir que a tiempo que se negocia la paz se cometan actos de lesa humanidad, actos atroces de guerra. De manera que yo soy el vocero de esa inconformidad. Si se me quieren calificar así, Dios permita que el gobierno revise en esta coyuntura tan grave que vive el país, su posición, reordenando el proceso de paz bajo la égida del derecho internacional humanitario. ¿Por qué no se ha manifestado como debe ser ante la mesa, ante la Habana? Pues a mí me parece que es un planteamiento bueno, hay que hacérselo al partido. Por eso le dije yo ahora en mi intervención al doctor Riveros, presidente del Instituto del Pensamiento Liberal, que abriera el debate para que los liberales inconformes, los liberales indignados, podamos tener oportunidad de expresar nuestro pensamiento y pedirle al partido una actividad más sincera con su doctrina, con su filosofía. De todos ustedes ahí hemos ido recogiendo. Ese es Edmundo López Gómez, en esa declaración que le entregara precisamente a instancias de uno de los medios de comunicación cuando estaban en una disertación de lo que corresponde a medios nacionales y con el denominado Instituto del Pensamiento Liberal, donde se realizó precisamente esta importante entrevista. Las últimas palabras que conocimos en público de Edmundo López Gómez, el ministro de Estado y expresidente del Congreso Nacional. Es una pena que se haya perdido una persona tan valiosa como esta, pero también vale la pena señalar que Edmundo López Gómez, más allá de su declaración, hoy se pueda tener en cuenta, porque ha dado en el clavo, cómo llevar un proceso de paz encaminado precisamente por el respeto al derecho internacional humanitario. Cambiemos de tema. 11 de la mañana, 50 minutos. El gobierno nacional anunció la construcción de una vía que va a conectar el Alto Sinucordobés. La vía que construirá el gobierno del presidente Juan Manuel Santos será la que conectará los municipios de Valencia y Tierra Alta. El anuncio lo hizo por redes sociales el vicepresidente Germán Vargas Lleras al explicar que el proyecto contempla el kilómetro 15, la ye de Morales, Tierra Alta y hace parte del plan de obras que intervendrá el 58% de la red vial nacional y que ayer fue presentado públicamente. Según el anuncio, la publicación de los pliegos para el proceso licitatorio se realizará este jueves 9 de julio y su adjudicación será el 18 de septiembre de acuerdo a lo informado por el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras. El agua cero y fuertes vientos que sorpresivamente cayó sobre Montería y gran parte del departamento de Córdoba hizo colapsar el sistema. Montería, Cereté, San Carlos, San Pelayo y Cotorra fueron los más afectados con las denominadas descargas atmosféricas que afectaron el sistema de distribución. En Montería, parte del sector norte solo pudo restablecer el servicio eléctrico a las 3 y 30 de este martes. En Montería también resultaron afectados con interrupciones barrios como El Edén, La Floresta, San José, Brizalia, El Recreo, Cantaclaro, Mogambo, La Samaria, Villa Sorrento y Edmundo López, de acuerdo a la información entregada por parte de la misma empresa eléctrica. Y esta es una noticia que no se nos puede olvidar. Liderada por el Club Montería Rotario Montería 2 y la Fundación Cardio Infantil de Bogotá se va a desarrollar este viernes 10 y este sábado 11 de julio la octava jornada gratuita de valorización y detección de enfermedades del corazón en niños de escasos recursos en Córdoba. La presidenta del Club Sumi Flandorfer recordó que la valorización se realizará gratuitamente en el Hospital San Jerónimo de la capital del departamento de Córdoba. Ha dicho que este viernes 10 se va a atender entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y el sábado entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Al contar experiencias vividas con estas intervenciones y revelar que han sido más de 200 niños valorados y muchos intervenidos satisfactoriamente, recomiendo a los padres de familia que si tienen sospechas de afecciones cardíacas de sus hijos, llamen y se inscriban en la jornada. ¿Cómo se pueden comunicar? Líneas telefónicas 782-6622-7835108-786-5347-32513-1775. Los síntomas más comunes que pueden indicar que un niño sufre del corazón son color morado en la piel, labios, uñas y orejas, retardo en el peso y talla, soplo en el corazón detectado por el médico, dolor en el pecho o desmayos, a cualquier edad, fatiga, sudoración o cansancio durante la lactancia u hospitalizaciones frecuentes por infecciones respiratorias, ha explicado en esta jornada. Así que hay que estar pendiente frente al tema. Cambiemos de norte informativo. Y esta es una noticia supremamente importante. Digo que es importante por las repercusiones que tiene y que vive el momento hoy producto de lo que está ocurriendo alrededor de la denominada glorieta ciega, la que ya están denominando la glorieta de la muerte, la glorieta que queda en el barrio Mocaría, el norte de la capital del departamento de Córdoba. Esta mañana el alcalde Carlos Eduardo corre a distancia del programa Debate 7 AM y Periodismo Actual señaló, reconoció, esa glorieta no quedó bien hecha, no es responsabilidad de nosotros sino de autopistas de la sabana. Ya hemos, nos hemos cansado de enviar alertas, de pedirle que ilumine y que realice las señalizaciones del caso porque sabemos que no es solamente ciega sino que presenta unos desniveles. Quedó mal hecha en conclusión lo que dijo el alcalde de la ciudad de Montería frente al tema. Ya desde hace más de seis meses venimos haciéndole solicitudes a autopistas de la sabana que es el concesionario de esa vía del segundo anillo vial para que revise esa glorieta porque es rara. Lo normal es que tú llegues a una glorieta y frenes, bajes la velocidad, dejes que la persona que vaya adentro de la glorieta siga y tú entres a la glorieta. Esta no y de hecho el accidente pues si lo podemos ver venía el carro, bueno tenemos que este muchacho pues también venía un poco alicorado, en segundo grado de embriaguez acompañado de la señalización de la glorieta que no es la que debe ser y tú entras a la glorieta viniendo pues llamemos de norte a sur, del aeropuerto hacia el centro de Montería, inmediatamente prácticamente no frenas sino que entras a la glorieta, sigues derecho, coges una curva y te puedes sacar inmediatamente. Y es una entrada ahí como rara, ya tenemos varias solicitudes, el día de ayer nuevamente ya hicimos una solicitud mucho más contundente a raíz de estos accidentes con copia a la ANI, a Autopistas de la Sabana y al Ministerio de Transporte para que inmediatamente tomen correctivos porque efectivamente la glorieta no está bien hecha, no está bien hecha en la forma como está operando. Igual si vienes del centro hacia el norte, si te das cuenta, todos los bordillos semanalmente están chocados, están golpeados, los han tumbado y eso efectivamente no es porque semanalmente alguien loco se meta a la glorieta sino que es incómoda, es muy incómoda y eso la hace mucho más peligrosa. Entonces a Autopistas de la Sabana le hemos solicitado que inmediatamente tome los correctivos y bueno, y ya ahora desde el punto de vista de los ingenieros que ya han estado ahí también, Secretario de Infraestructura, de Tránsito y todo, efectivamente la glorieta no cumple como debe ser. No hemos tenido una respuesta contundente acerca del anillo. Como sabes, es una concesión nacional, si bien han tenido la voluntad siempre, la ANI, de apoyarnos y de acelerar un poco la inauguración de esa circunvalar y que lo hicimos, no ha respondido como debe ser, pero ya, como te decía, hemos elevado ya a una instancia superior directamente a la ANI y al Ministerio de Transporte para que nos respondan ellos y ya no a Autopistas de la Sabana porque es complicado. A estos concesionarios le toca a uno estar todo el día detrás de ellos para que puedan responder a las necesidades de los municipios, pero como no tenemos injerencia directa, se hacen los locos y ahí es cuando viene la demora. Pero seremos mucho más insistentes esta semana y esperamos la respuesta lo más rápido posible. De no, de lo contrario, pues estaremos ya utilizando la vía jurídica. Por su parte, el Secretario de Tránsito del municipio de Montería, Héctor Fabio Cordero, en la misma mesa de trabajo señaló que vendrá ahora un trabajo de reducción de velocidad y lo van a tratar de hacer antes de que los vehículos ingresen a la Glorieta, pero le van a exigir a esa Autopista de la Sabana a quien le corresponde que lo haga de una forma rápida. El Secretario de Tránsito del municipio. La semana anterior, precisamente reunidos con Autopistas, le estábamos solicitando reducir la velocidad de ingreso y acceso en el sentido Cereté-Montería a esa Glorieta. Lo habían pedido con unos reductores de velocidad. La concesión no es rápida en estas soluciones y desafortunadamente tuvimos los incidentes que todos conocemos, pero vamos a ser insistentes en esto. Y lo primero que vamos a buscar es eso precisamente, reducir la velocidad de ingreso a la Glorieta, que la gente llegue con menor velocidad y eso obviamente genera y va a generar que de cierta forma se tenga mucha más precaución con todo lo que tenemos. Y bueno, a nivel de Policía de Tránsito, en el día de reunido con el Teniente Villegas, le solicitamos que empezara a mirar de forma geométrica cómo está funcionando y cómo funciona la Glorieta de Moncarilla. Por su parte, el Secretario de Infraestructura de la Ciudad de Montería, Joaquín Esquivia, dijo frente al tema que las correcciones hay que hacerlas de forma rápida y aseguró desde el punto de vista técnico cuáles son las que hay que hacerlas. Hemos hablado en muchas oportunidades, como decía el alcalde, respecto del tema y hemos escuchado las quejas. Eso es algo que lo hemos tratado con ellos, hemos tratado con la interventoría respecto del tema para ver cómo le dan una solución, primero con el tema de la iluminación y la seguridad vial y segundo, pues que evaluemos, revaluemos ese diseño geométrico que ellos tienen ahí, a ver las velocidades de acceso que tiene la Glorieta para evitar futuros accidentes. Por su parte, Carlos Montoya, el Secretario de Planeación del Municipio de Montería, dijo que hay que hacerle una planeación en el anillo vial, pero además de eso hay que concebir con el Consejo Consultivo de Planeación, donde interviene la academia y una gran cantidad de gremios, análisis frente, no solamente al anillo vial y a la Glorieta de Mocarí, sino otros ejes o intersecciones viales que necesita la capital del Departamento de Córdoba. En la Secretaría de Planeación, próximamente vamos a convocar un Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, que es una instancia que tiene la alcaldía donde participan gremios académicos, algunas entidades profesionales también participan, como la SCA, SCI, para que entre todos reglamentemos este nuevo anillo vial. Tenemos que tener en consideración unas cosas, ya en funcionamiento este anillo vial, ya empiezan a generarse los desarrollos en ese punto, que si no anticipamos ahora estos usos, puede generarse un poco de caos. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de aislamiento para que no pasen situaciones como la que pasó anteriormente. El Gobierno Municipal de esa manera empieza a atender esa situación en el barrio Mocarí, en el norte de la capital del Departamento de Córdoba, pero vale la pena señalar que todo esto se hace, mientras en el Palacio de Justicia de la capital del Departamento de Córdoba se realizó una audiencia para definir no solamente la legalización de capturas, sino la situación jurídica de la persona que en última instancia realizó, o en los últimos hechos realizó un accidente de tránsito protagonizado cuando manejaba su propio vehículo y arrulló a varias personas. Le dieron casa por cárcel al hijo de una fiscal que ebrio mató a dos personas en Mocarí. A la casa mandó una juez de control de garantías al joven Alberto Tafur Barba, hijo de una fiscal de Montería, quien en la madrugada del pasado domingo y bajo estado de alicoramiento arrolló con su camioneta a un grupo de personas cerca de la glorieta del barrio Mocarí, dejando dos de ellas muertas. En desarrollo de una audiencia de legalización de capturas realizada en el Palacio de Justicia de Montería, la juez dictó medidas de aseguramiento con beneficio de detención domiciliaria a Tafur Barba, un abogado de 28 años de edad, hijo de la fiscal Estela Barba. El detenido es procesado por el delito de homicidio culposo a título de dolo eventual cargo judicial que definirá otra instancia jurídica. La policía indicó que el joven arrolló a estas personas cuando iba en estado de alicoramiento. Fue en segundo grado. De acuerdo a la prueba de acolemia, reveló el comandante de la policía metropolitana. Recordemos que luego fue detenido cuando huía en su vehículo sobre el norte de la capital del departamento de Córdoba cuando entraba precisamente a la denominada zona del recreo. Y esta es una nota de información. Electricaribe, ante la reclamación de tantas vainas, que es una vaina inaudita, tiene más de 94.000 usuarios solamente en Montería, ahora va a colocar un segundo punto de atención para reclamo. Otro que va a desbordar, lo van a meter en el sur y centro, en la tercera con 7, en el local 76 para atender. Dicen ellos que desde las 7 y media hasta las 11 y 30 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Promete lleno total, llena más nota que la selección colombiana en el estadio metropolitano. Así se comporta la gente con el tema Electricaribe. Bien, pasemos a otro tema. Uno de los hechos importantes que se ha realizado hoy en la ciudad de Montería es precisamente la obra que se realiza en el centro de la capital del departamento de Córdoba y es sobre la carrera primera y segunda con calles 37 y además desde la avenida primera. Para ser más concreto, lo que está haciendo el gobierno municipal en las actuales circunstancias es generar la intervención y recuperación de un tramo vial que se convierte en una importante situación para poder atender cada uno de los hechos que se vienen realizando y tiene que ver con esa intervención que se está realizando a la calle 35 y 37 con avenida primera. Es una intervención y recuperación vial que baja precisamente entre la primera y segunda. Ahí por donde queda Plas de Cor, frente a la antigua terminal de Sotracor, están los veredales que también se parqueaban allí. Pues bien, hay que estar pendiente porque fue cerrada totalmente la avenida primera desde la 35 hasta la 37 por motivo de esas mismas obras. Comenzó obviamente con una recuperación de toda la suciedad que hay allí y empiezan a trabajarlo de acuerdo a la información entregada por parte del gobierno municipal con todo lo que se requiere frente al tema. ¿Y qué es lo que se requiere? Andenes van a reducir la vía de acuerdo al informe entregado por parte de las propias autoridades para avanzar en el mismo tema. Son las 12 del mediodía, cuatro minutos. En el extenso entrevista, debate que tuvimos con el alcalde y su séquito de secretarios en este sistema informativo, hay un hecho bien importante. Y es un hecho que va dirigido a las patinadoras y patinadores de la ciudad de Montería. El gobierno municipal anunció la construcción de un patinódromo en el barrio Villarreal, margen izquierda de la capital del departamento de Córdoba, que funcionará como un escenario de práctica, mientras el profesional con todos los elementos técnicos exigidos para la disciplina será construido en la denominada Villa Olímpica, aquí en la capital del departamento de Córdoba. El alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Eduardo Correa, sobre el tema precisó, luego de conocer los resultados que han obtenido estos niños en formación en otras ciudades del país donde hacen torneos nacionales. Es que ya están adjudicados dos patinódromos, un patinódromo recreativo, o sea, recreativo es que no tiene una norma técnica internacional para competencias, sino para practicar para los clubes en la margen izquierda de Montería, en Villarreal. Si se da cuenta, siempre hemos ido tratando de llevar toda la inversión en infraestructura a la margen izquierda de Montería. Y el de la Villa Olímpica, que ya fue adjudicada la Villa Olímpica, fue adjudicada de hecho hace 15 días, se estaban replanteando los diseños y las posiciones y en 10 días ponemos también la primera piedra de ese patinódromo que cumple con toda la norma técnica internacional para competencias panamericanas, suramericanas, internacionales y todo, y ahí van a poder practicar todas las ligas, no solo de Montería, de Córdoba. Entonces, dos patinódromos que comienzan obras en los próximos 15 días los dos. El alcalde de la ciudad de Montería ha dicho que es importante avanzar con estos procesos y ha dicho y ha comprometido que la primera piedra del estadio de la Villa Olímpica lo hará en compañía de las denominadas escuelas y las patinadoras en el territorio monteriano. Pero para no salirnos del tema deportivo le preguntamos, Coliseo Miguel Japilora, ¿cuándo llega a la cubierta? O sea, ya viene, dijo el alcalde. Se acaba de presentar un acta, un acta parcial que supera ya el 60% en obra. El compromiso es que ya sale de Cali y Bogotá todo lo que es la estructura metálica y la cubierta del techo. Eso, bueno, aquí el secretario de Infraestructura, Joaquín Esquivia, me corrige. Se debe demorar de allá a acá unos 8 días porque son serchas. Viene armado todo, o sea, no se va a fundir acá, sino que son grúas que vienen con toda la estructura. Entonces eso tomará 8, 10 días mientras va llegando todo. Y después alrededor de unos 15 días unas grúas elevando los techos y poniendo eso, que es prácticamente cuando usted va a ver esa pilora y va a decir, esto ya está prácticamente terminado. También viene lo que es el maderamen, toda la madera de la cancha de basquetbol, bueno, para jugar futbol sala, basquetbol, todo eso, en estos días. Y poco a poco vienen muchas cosas que son armadas. Entonces la meta pues ha sido siempre terminarlo, pero este año tiene que quedar terminado. O sea, no hay opción para nosotros no tenerlo terminado este año. Que sería el colmo si no lo entregan este año. El alcalde de la ciudad de Monterrey dijo que igual esto va a servir para muchas disciplinas. El cambio de lo que le llaman el piso, en este caso el maderamen, le va a servir para otras disciplinas deportivas. No estaba incluida la madera, sí, el maderamen, sino que estaba en concreto y ahí pues iba el ring. Entonces ahí fue cuando también al mismo tiempo que se hizo todo el diseño de la estructura nuevo y todo, empezamos a meter unas cositas que no habían. Por ejemplo, hombre, de una vez ampliemos la cancha para que si hay un equipo de futbol sala o un campeonato o algo, pues el coliseo también cumpla. No es solamente de boxeo, porque se llame Miguel Japilora, pues puede haber también basquetbol. Entonces teníamos que ponerle maderamen, que también lo incluimos ahí dentro de ese mismo diseño y dentro de ese mismo costo. Entonces son detallitos que a veces yo entiendo, o sea, la gente no ve, pero no podíamos hacer semejante obra, tan grande y tan bonita, sin que fuera funcional. Ya ese coliseo es el coliseo de Monterrey, donde se va a poder jugar futbol sala, básquetbol, que ojalá una ficha de básquetbol, imagínese aquí ya, boxeo, eventos especiales, voleibol también profesional. Entonces ya queda cumpliendo, toda el área de la cancha queda cumpliendo para todos esos deportes. ¿Y hoy qué se está haciendo en el coliseo Miguel Japilora? Responde el secretario de Infraestructura, Joaquín Esquivir. Están haciendo lo que se llama el sandblasting, preparando, es como una cubierta que le pones para evitar el oxidamiento de las serchas metálicas y otras actividades interiores que están en la parte ya de acabados y todo eso que están trabajando. ¿Pero qué ha pasado con el Estadio Amin Mansur? Que es otro dolor de cabeza, que no logró terminarse para los Juegos Nacionales. El alcalde de la ciudad de Montería dijo que se están cumpliendo trámites, pero que prácticamente están disuidos. Estamos esperando que aprobara DNP los desembolsos y todo el tema técnico que se cambió. Ya eso se hizo, se aprobó y en este momento estamos esperando únicamente el desembolso porque estaba suspendido hasta que no adelantara DNP los recursos. Entonces, en estos próximos ocho días ya debemos tener el desembolso y se le mete el acelerador a la misma Amin Mansur también para entregarlo este año. No hay opción de no hacerlo. No, pero luego vamos a ir sacando la cuenta. Coliseo Miguel Japilora tiene que ser entregado este año. Amin Mansur ha entregado este año. La pista de práctica de patinaje en Villarreal este año. La pista de patinaje profesional en la Villa Olímpica este año. Y un poco de vaina que hay que entregar este año. Cinco meses. Acelerador a fondo. Llega la lluvia, ¿eh? Sí que fue culpa la lluvia. Acorda de mí. Esperemos que no sea así. Ojalá se puedan terminar todos. Y creo que la intención es interesante para el caso de la ciudad de Montería. Otro hecho de suma importancia y que están esperando los comerciantes de la carrera segunda. ¿Cuándo le intervienen? El alcalde de la ciudad de Montería dijo que está lista. En un mes comienza la intervención de la carrera segunda. ¿Los sectores por dónde comienzan? Los explica el alcalde de la ciudad. La carrera segunda ya está contratada. La carrera segunda desde la calle 21, o sea, desde el puente metálico, hasta la calle 32. ¿Sí? Hasta prácticamente lo que son las Torres Garcés. ¿Sí? Hasta ahí está la primera etapa. Que se comienza. Gustavo, estamos esperando una autorización a través de Ciudades Amables, del sistema estratégico. Estamos esperando una autorización del Ministerio para dar inicio. Y yo creería que tarde un mes, un mes, debe estar iniciando esa obra desde la 21 hacia el centro. ¿Sí? La segunda etapa, que es la más compleja, que es la reubicación de todo el espacio público de las personas que están en la DIAN, en la segunda. Todo. Pues ya creo que toca en la próxima administración ponerle el pecho, digo yo, a eso. Así como se ha hecho en la avenida primera, que se construyó el mercado, pues así se debe iniciar construyendo un centro comercial como algo que se pensó en la calle 41, pero ya esto es un centro comercial 100% para reubicación de personas con locales comerciales. Y hay que hacer el mismo proceso para poder hacer la segunda. De lo contrario, pues difícilmente se va a poder reubicar. Pero bueno, lo importante es que esa segunda va a quedar muy buena, muy funcional. Tiene ciclorruta, tiene andenes. Vamos a estar socializando pronto allá con los comerciantes. El alcalde de la capital del departamento de Córdoba, Carlos Eduardo Correa, entregando detalles frente a ese tema. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos vendedores que van a estar ubicados allí? ¿Cómo va a ser ese proceso de reubicación? Son muy pocos, pero esto dice el alcalde de la ciudad. Oíste, no hay muchos, están graneaditos, como dice uno, ¿sí? Los vendedores que hay son vendedores no estacionarios, sino ambulantes, o sea, la casetica que llega diaria, ahí, pues, la carreta que se está movilizando. Y hay alrededor de unos ocho, nueve que se van a reubicar en el mismo espacio público mientras se hace la obra. La idea es de pronto, algunos de pronto sobre la carrera, sobre la calle, pero no vamos a hacer una reubicación definitiva. Y entonces esto no nos va a generar un trauma mayor. Donde más tenemos es ahí en toda la Torre Garcés, en frente del Centro Comercial Japón, de los que están ahí, que ya tenemos ahí alguna forma de reubicar sobre esa misma zona en el espacio público mientras vamos haciendo. Esto es un rompecabezas, estamos construyendo la ciudad, estamos recuperando el espacio público, pero no es de la noche a la mañana. El alcalde de la capital del departamento de Córdoba, Carlos Eduardo Correa. Son las 12 del mediodía, 13 minutos. Otros hechos de importancia. Y en esto quiero detenerme porque es una extensa información, pero vale tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto podría estar ocurriendo para el caso del departamento de Córdoba. Y le ocurrió al gobernador del departamento de Bolívar. Por contratación docente con la diócesis de Magangué, enredó fiscalmente al gobernador de Bolívar. Es que la Contraloría General de la República le imputó responsabilidad fiscal solidaria por un poco más de 980 millones de pesos contra el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, el secretario de Educación Departamental, Javier Posada Meola, y la diócesis de Magangué, por el presunto detrimento patrimonial que produjo la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por 14.886 millones de pesos suscrito entre la gobernación y la diócesis. En forma paralela, la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, de la Contraloría General de la República, decretó como medida cautelar el embargo preventivo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente correspondiente al salario del gobernador que llega hasta la suma de 1.470 millones de pesos. Uno de los cuestionamientos que formula la Contraloría al gobernador de Bolívar es el hecho de haber aceptado una sola propuesta para celebrar este contrato de prestación de servicio educativo e iniciar el proceso contractual con falencias en su planeación. En cuanto al Secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada, considera a la Contraloría que no cumplió cabalmente con su función de supervisor del contrato evidenciando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica. Sobre la diócesis de Magangué, dice la Contraloría que se benefició de la totalidad de un contrato que no ejecutó en su integridad, se enriquecieron sin justa causa. No, eso que son los pastores el señor Mano. Cuando recibe pagos sin que se hubiese ejecutado lo convenido. ¿Pastores son malos o malos? ¿Ah? ¿Pastores son malos? Bueno, más que pastores no, estos religiosos, estos directivos de la diócesis. Aunque las diócesis están casi dirigidas por, el de aquí ya dirige un cura. Y más enredos no pudo salir un señor Julio César Vidal. Y una cantidad de enredos que tienen que no han logrado resolver, entre ellos el asilo. Regreso a la noticia. La imputación de cargos de responsabilidad fiscal y las medidas cautelares al gobernador de Bolívar se tomaron dentro del proceso de responsabilidad fiscal número 1564 en curso que adelanta la Contraloría y la gerencia departamental de la misma en Bolívar. ¿Qué encontraron? Irregularidades que producen un daño fiscal. La diócesis subcontrató el 85% del valor del contrato con una corporación. Es la misma vaina que estaban haciendo aquí. Cuando el municipio, vamos a contratar con la diócesis de Montería y la diócesis subcontrataba para que se fueran a la clase. Esa intermediación lo que genera es un billete que se llama un particular y no se invierte como debe ser en la contratación de docente. Fue así como ese subcontratista fue en últimas quien realizó el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio educativo. El contratista, con la gobernación de Bolívar, solo ejecutó 2.000 palos. O sea, el 14,65% del valor del contrato y los restantes 11.000 palos quedaron a cargo de la corporación subcontratada por la diócesis. ¿Qué es eso? Los gastos de administración cobrados por el contratista y la corporación de apoyo suman 751 millones de pesos, más 155 millones en el 4% fijado en la canasta educativa, con lo cual se configura un presunto detrimento exactamente de 155 millones 674 mil 796. Hay también un presunto daño patrimonial por 325 millones de pesos por las irregularidades derivadas de un contrato de prestación de pinturas del 10 de septiembre de 2013, suscritos entre la representante legal de Corliva y su ministro de Colombia, VHS, por la suma de 1.100 millones de pesos. El contrato mencionado no se cumplió de manera total y existe un mayor valor pagado por la suma antes mencionada que a la postre no se ejecutó en obra. También se cuestionan contratos de prestación en fumigación. También encontraron con la... una corporación Paz Verde. ¿Cuánto dicen Paz Verde que te puedes imaginar? Como para víctimas, afumigando. Y por alumnos fantasmas verificó la Contraloría que en la gobernación de Bolívar encontraron 244 registros educativos duplicados de alumnos matriculados en las diferentes instituciones comprendidas en el objeto del mismo. Al liquidar el contrato no se descontaron esos alumnos con lo cual se configuró un presunto detrimento de 152 millones de pesos. Aquí, Luca, hay alumnos fantasmas en Córdoba. Se ponen a revisar y a cruzar datos y un poco plata. Además, se verificó la ausencia de 240 estudiantes que no se hallaron en tales colegios. O sea, se los inventaban. Allá está Robin Ramos. Allá está con el viejo Silvio. Allá está con el viejo Gustavo y con Jorge Padilla. Y entonces iban allá. ¿Y dónde está Jorge? No ha venido. ¿Y dónde está Robin? No, él nunca ha venido aquí. Y allá está Silvio. ¿Y quién es ese Vale? Entonces, la Contraloría simplemente dijo como diría el gerente de Electricaribe. Ajá. Y entonces, gobernador de Bolívar. Y lo clavaron y le imputaron. Entonces, todo ese tipo de vainas. Encontraron hasta rectores con dos sueldos. Mírate tú. Uno contratado y otro oficial. Mírate tú. Joder, ¿por qué hacen unas vainas? Va para audiencia verbal de descargos próximamente el gobernador de Bolívar para que explique qué fue lo que pasó. Pues tiene derecho a su defensa. 12 del mediodía, 19 minutos. Voy a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos al remate. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias. Detrás de la noticia y los hechos siempre hay más información que encontrar para revelar. Periodismo actual, análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia siempre hay más información. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana. Dirige Toño Sánchez Jr. GS Noticias. Las noticias más importantes. Hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas. Sobre Santa Rita y Ituango en el departamento de Antioquia que hace parte de esa comprensión. Escúchalo. De lunes a viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana. Por Montería Radio y Radio Pansen. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias. 12 del mediodía, 21 minutos. Noticia rápida. La primera. Tramo, polvo parado en lo que corresponde los colores del portal conectados con lo que quedó en aquella plan 2.500 de carreteras del gobierno Uribe va a ser pavimentado. Así lo anunció el propio secretario de Infraestructura Municipal Joaquín Esquivia. Correcto. Ese es el tramo. Eso es correcto. Ese es donde se acaba. Donde se acaba el concreto el pavimento en concreto de esa vía hasta el inicio donde está el barrio de los colores donde va la vía. Eso es correcto. Para el caso de la movilidad alrededor del Mercadito del Sur secretario de Tránsito de la capital del departamento de Córdoba Héctor Fabio Cordero señaló que va a haber un trabajo interesante allí para poder hacer buen uso de las vías y evitar trancones permanentes. Ahí hemos hecho operativos de forma esporádica tratando precisamente de regular en todo el sector el tráfico pero no lo hacemos de forma permanente. Con Azo Plaza la Secretaría de Gobierno y Tránsito hicimos una reunión en días pasados donde vamos a hacer una intervención general de todo lo que es el mercado del sur donde vamos a llegar con una cantidad de personas policías donde vamos a hacer un trabajo muy fuerte de forma permanente a fin de ir generando esa cultura sobre las personas que utilizamos o que utilizan permanentemente el mercado del sur. es un trabajo donde nosotros tenemos que poner pero también la ciudadanía tiene que colocar mucho de su parte en los temas de manejo y de regulación porque nosotros como te decía por su parte el alcalde de la ciudad de Montería Carlos Eduardo Correa aseguró que el mercadito del sur viene un proyecto de encerramiento y están tratando de buscar es precisamente delimitar la zona para evitar que salgan hacia la vía pero también generar unos espacios que les permite ingresar para recuperar desechos Yo no puedo desconocer el problema que tenemos en el mercado del sur nosotros hicimos ya hace meses varias acciones que no han sido suficientes pero tampoco hemos tenido la colaboración de la comunidad que habita o trabaja o va diariamente o migra ahí diariamente se hicieron los destaponamientos de los canales se sacó de ahí basura de todo tipo inmediatamente comenzaron a drenar pero mire bastan ocho días para que inmediatamente nuevamente la gente llene eso de basura llene eso de basura porque van limpiando el plátano la yuca el ñame todo lo que vendemos ahí y lo van tirando y se va taponando nuevamente ¿qué vamos a hacer Gustavo? pensemos en soluciones ya tenemos un recurso en este momento hemos contratado una empresa que se llama Asoplazas especializada en plazas de mercado son los que manejan la minorista la mayorista las plazas de las flores en Medellín en Antioquia tienen más de 20 años de experiencia a trabajar no solamente en la infraestructura sino en la parte social ¿sí? y ahí vamos a hacer una inversión que ya tenemos reservada en este momento para hacer un cerramiento de la plaza de mercado del sur un cerramiento o sea si te ubicas Gustavo en este momento el mercado del sur tiene una calle por la mitad donde entran todos los días mulas y o sea tú entras allá al mercado del sur y tú ves ahí unas mulas parqueadas ¿cierto? unas mulas llenas de bueno de carga prácticamente ese es el mayoreo llega la mula abre la puerta y comienza a venderle a los minoristas ahí entonces entre otras cosas vamos a comenzar a reglamentar eso la idea es cerrar cerrar no perdón hacer un cerramiento al mercado del sur donde solamente haya una o dos entradas con portería para que la gente entre como entra a un centro comercial anular esa calle dejarla peatonal temporalmente que no entren ahí tractomulas ya tenemos que ir cerrando la entrada de tractomulas al centro vamos a comenzar una socialización para que las tractomulas comiencen a llegar afuera donde deben llegar y el que quiere vender al mercadito pues ahí lo lleva o del mercadito van a comprarlo a las bodegas ¿no? pero tenemos que ir recuperando ese espacio público y nuevamente hacer un destaponamiento limpieza de los canales además ya pusimos el agua potable en los baños se va a hacer un trabajo de infraestructura para mejorar el acceso al contenedor de basura que hoy es difícil llegar y subirse a botar la basura allá o sea son pequeños detalles que construyen un gran problema que tenemos en el mercado del sur y ver de qué forma podemos el espacio público que es el principal problema del mercado del sur o sea ahí donde está ese parqueadero es la invasión del espacio público pues fíjate que los graneros y las tiendas no tienen problema es la invasión del espacio público como podemos construir ahí una especie de mercado campesino con norma con regla el alcalde de la ciudad de montería carlos eduardo correa que dicho sea de paso anunció que esta misma noche viene el ministro de minas mañana habrá pronunciamiento público entiendo que viene a presentar el determinado proyecto caribe 5 que está dirigido a temas del sector eléctrico van a hablar de la doncella de la princesa de electric caribe y allí muy seguramente va a estar el confeso el confeso gerente de la empresa electric caribe el alcalde de la ciudad de montería sobre la visita al ministro de minas una reunión de gremios y algunas empresas él viene pues con algún mensaje de socialización de lo que está pasando con la energía no solamente en montería sino en la región caribe y luego bueno entiendo que tendrá una rueda de prensa o una reunión con los medios para contar pero exactamente el tema pues como dice es electric caribe pero no sé pues qué razón o qué mensaje me tiene el día de hoy espero que sea alguna buena noticia y esa buena noticia será la exigencia a electric caribe de las inversiones que debe hacer y que hace mucho tiempo se está haciendo la vista gorda el alcalde de la ciudad de montería carlos eduardo correa son las 12 del mediodía 27 minutos varias noticias para el cierre la primera tiene que ver con un hecho notorio que llena no sólo de orgullo sino que también se están realizando en la ciudad de montería grandes logros y es desde el punto de vista deportivo y es la forma como deportistas en formación en la ciudad de montería van a ser premiados reconocidos por sus instituciones educativas escuelas deportivas y hasta por el mismo gobierno municipal estoy hablando de los niños que participaron niños y niñas que participaron en el denominado encuentro nacional de patinaje en la ciudad de valledupar de la que participaron una gran cantidad de niños del departamento de córdoba de montería de planeta rica de lorica en fin una gran cantidad de niños incluso niños hasta de san andrés de sotavento estuvieron allá presentes y lograron una importante hazaña y yo quiero antes finalizar simplemente dejarlos con este sonido que es de un video casero que nos envió el padre de una niña cuando demuestra que ganar es gozar pero se gana sufriendo cuando hay limitaciones para desarrollar una disciplina deportiva con la que participa se convierte en una osadía pero cuando es tu hijo o tu hija la que está en el escenario la competencia se traduce en emociones este video capturado por Edilson Herrera padre de María Isabel Herrera Gómez es una de las pequeñas figuras patinadoras que ganó competencias en el torneo nacional celebrado en Valledupar describe la emoción que se siente cada vez que se va a un torneo de esto esa es la emoción que se vive a través de un padre de familia escuchen eso entra Isa Isa busca la liebre por dentro Isa busca la liebre por dentro por dentro busca la liebre por dentro dale busca la liebre dale por dentro vamos Isa vamos 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 va bien vamos 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 Isa vamos 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 Isa vamos por dentro Isa por dentro por dentro ¡Duro! ¡Duro, vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el primero, vamos! ¡Vamos por el primero, vamos! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Excelente! ¡Primer puesto! Ese es el padre de esa pequeña, él es un supervisor de una empresa aquí en Montería, pero en desarrollo de la competencia de su hija se convirtió en camarógrafo, era barrista y hasta estratega deportivo para que María Isabel lograra su primera posición. Como ella, es simplemente un referente, como ella, muchas niñas, muchos padres de familia tuvieron la virtud de dar la pelea sin tener donde practicar, sin tener patinódromos en la ciudad de Montería. Dicho sea de paso, hoy tenemos la oportunidad de dar esa buena nueva y es que no solamente va a haber patinódromo profesional, sino también va a haber un patinódromo para prácticas. Y es un reconocimiento a padres de familia, a profesores de escuelas de patinaje en Córdoba. Hacen mucho con poco. Ellos son los ganadores. Muchas gracias a ustedes por habernos dispensado estos minutos. Que tengan una feliz tarde, ya huele, hermano. Y hoy sí pego una buena sopa, hermanito, que la temperatura está para su habitación, no está sopera. Y para estar entrepiernao. Feliz tarde para todos. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión. Música y noticias.